¡Hola! Somos del Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile. Te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, soy Eddie y hoy 20 de diciembre estamos celebrando el cumpleaños de Mariana, de parte de su mamita y su abuelita. Con el mariachi juvenil, Primera. Bájenle mis amores, ya no me hagas parecer, no te estoy muriendo por culpa de tu piel. Bájenle mis amores, ya no me hagas parecer, no te estoy muriendo por culpa de tu piel. Dime que sí, dime que sí, dime que sí, y que me quieres compadecerte de mí. Escuchen Bueno, vamos a organizarnos un poquito Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Y las palmitas pero bien fuerte para la reina ¿Cómo dice? Ahí vamos a tocar una canción que queríamos Vamos a tocar una emoción de duble años Vamos a decirle con amor que la felicitamos Y que siga cumpliendo muchos más Que la Virgen la tiene que cuidar Que de mi parte nada la vida le faltará ¡Fuerte! Y que nos cumpla feliz y feliz Deseamos todos en esta regla ¿Cómo? Que nos cumpla feliz y feliz Deseamos todos en esta regla ¡Fuerte! Nos amistad y llegamos aquí A compartir esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumples muchos años Que la Virgen te pide Que la Virgen te pide bastante Por el que yo de mi parte También te pide daré Mil felicitaciones ¡Que corras! ¡Muchas gracias! El aplauso bien merecido Cuando nacen padres Quise tener un niño Luego les nace una niña Una bella y dulce flor Y después la quiero tanto Esta canción de opinión Y como dice Es mi niña bonita ¡Eso! Con su carita de rosas Es mi niña bonita Carabias preciosa Es mi niña bonita Pecha de fardo y café Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuando la tengo a querer Mi niña bonita Mi niña bonita Bonita Y el aplauso bien fuerte Porque sigo mucho cariño princesa Dice Vamos con canciones bonitas Esta se llama Mariela Hoy es de algunos años Que yo vi nacer Un ángel más hermoso Que el atardecer Llegan ramos de rosas Más regalos y cosas Más regalos y cosas Como muestras de amor Que le hará florecer Y es un ángel que ha llegado Desde el cielo azul Con la feña de lo eterno Para hacerle luz Que ilumine mis senderos Para ver mejor Su amor Su amor Es un ángel que ha llegado A mi soledad Para hacerle mi tristeza La felicidad Y es un sueño Y es un sueño Que se ha vuelto Realidad Y es flor Con perfume A paso Arbol Solamente Amor Ayayayayá Y el aplauso fuerte Que se espalde para ella Ahora sí Vamos con un bonito homenaje Para la reina de esta tarde Porque dice Sabes una cosa Le cantamos Venga ¿Cómo dice? Sabes una cosa Tengo algo que decirme Yo no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Encuentro unas palabras Diversas, ritmos, rosas Quizás por una rosa Pero te voy a decir Sabes una cosa Sabes una cosa No sé que desde cuando llegaste De repente mi corazón Se puso a cantar Sabes una cosa Pero niña hermosa Pero niña hermosa Y te entrego en esta rosa Y la vida que me toco en la piel Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti lo juro Si es tan tiempo Sabes una cosa Sabes una cosa Fuerte el aplauso Para ella Te invitamos para que nos deshace Un momento especial Apagar las velitas Con eso que se llama Quince primarios Será tal vez Un día más Deseado Una ilusión Un sueño más Amado Te sentirás Una mujer Y aún eres niña Y en este día Vivirás De prisa Estrelarás Documento Con eso Y te invitarás De ser Tu beso Y cuando apagues Que te vayas Encendidas Comprenderás Que aún te quieren Niña Y siempre No miras Tienes que Conmigo Quince Flores Nuevas Que te harán Feliz Quince Primaveras Quince Flores Nuevas Que una vida Enterra Por vivir Quince Primaveras Tienes que Conmigo Quince Flores Nuevas Que te harán Feliz Quince Primaveras Quince Flores Nuevas Que una vida Enterra Por vivir Por vivir Fuerte aplauso Que se escucha Por ahora Seguimos Señores Conozco Este día Debe ser Vantelloso Que lo santo Te encuentre gustoso Y tranquilo Tu fiel Corazón Tienes que Que una vida Feliz En el mundo Seguirá Y abrúrme Tu metro Vendremos Tu labrera En tu frente Con el oro Y las corchas Del mar Y las salmitas Y las salmitas A ella Che 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 O sea Dearte Un recuerdo A grande Que pasé Que el fin Ya pasó Nos Celebremos Su vida tan dichoso Tus amigos Valientes Y yo Pero fuerte en las paladitas Al mirar tus lindas ojos y al mirar tus lindas guardas Te digo, ay, ¿cómo? ¿Ninguno se la sabe? ¿Alguien, nadie? María, ¿qué pasó? Y al saber que no me quince, el mirar que me desprezo Yo te digo, ay, ¿cómo? María, ¿cuánto? Ay, María, 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 María Es el nombre que yo llevo Bueno, y para lo siguiente vamos a parar el bailecito un momentico Porque nos vamos con el zapateo de su mariachi Pero nos acompañan con las paladitas Pero bien fuerte, familia, que se escuchen Chac, 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 chac Un, dos, tres, mariachi, primera que hacer Un, dos, tres, mariachi, primera que hacer El baile del perro Que lo baile de lado Que lo baile de abajo Que lo baile Hom, 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 hom El baile del perro Uy, que lo baile de abajo Que lo baile de abajo Que lo baile Hom, 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 hom Y ahora sí me rima Con quién vas a bailar de mariachi, míralos bien, solo por hoy Vas a escoger con quién vas a bailar Que lo vas a ganar de la cinturita por la parte de atrás El que tú quieras Cualquiera, cualquiera El primero ¿Conmigo? ¿Listo? Necesito ¿Cuántas chicas más que nos acompañan a bailar? Aquí está la primera La manita ¿Listo? Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como mariachijuvenilprimerclase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, YouTube Instagram como mariachijuvenil Primera clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga Que reaccionen las trompetas Este show va a comenzar ¡Vaya! 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 Muchas gracias! Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Un fuerte aplauso para ustedes Para la reina Esta tarde con muchísimo amor Hasta en este momento va nuestro show Pero de parte de Mariachi Te tenemos este detallito Para que te acuerdes Siempre de nosotros Y también te vamos a obsequiar La ñapita Claro que sí Antes de despedirnos Si hay alguna canción Que quieran escuchar Que quieran dedicar ¿Con cuál nos despedimos? te dice la mamita queremos una canción cuando yo quisieras cuando yo quisieras esa canción va a dedicar a mi padre siempre la respondamos claro que sí dice claro que sí muchísimas gracias a ustedes por la invitación con esto se despide María Chimón en primera clase no olviden seguirnos en las redes sociales en Facebook, Youtube e Instagram con María Chimón en primera clase y hasta una próxima oportunidad el aplauso que se escuche fuerte para ella y para María Chimón con María Chimón y se van perdiendo el tiempo mis años se van quedando muy lejos ya lleva mi padre la mano solamente sus consejos viven en ti los recuerdos de niña cuando una estrella deseaba como un recuerdo a mi padre que con eso sonreír mientras mi madre miraba años que vienen despacio me encuentro cuando la actitud avanza podría ser grande recuerdo para no quedarme en casa y acompañar a mi padre muy lejos tal vez hasta el fin del mundo porque mi padre era fuerte era muy inteligente era mejor que ninguno hoy ya no quiero que pasen los sueños porque mi padre ya no quiero que pasen los sueños porque mi padre ya no quiero que pasen los sueños porque yo en verdad no quiero que pasen los sueños y vamos a ver a ver qué vas a decirme y el aplauso para ustedes gracias por la invitación y hasta una próxima oportunidad te invitamos para una foto de la cordillita no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Juvenil Primera Clase en Facebook, en Youtube y en Instagram te venimos a cantar queremos verte contenta vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase te invita a disfrutar queremos verte contenta vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase te invita a disfrutar